¡Baila, calo, baila, marcha! ¡Baila, calo, baila, marcha! ¡Baila, calo, baila, marcha! Baila, calo, baila, marcha! Baila, calo, baila, marcha! Baila, calo, baila, marcha! ¡Baila, calo, baila, marcha! Baila, calo, baila, marcha! ¡Baila, calo, baila, marcha! ¡Baila, calo, baila, marcha! ¡Gracias! 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 ¡Oscar Ríos! ¡Oscar Ríos! ¡Oscar Ríos! ¡Oye! ¡Qué piquete! Está en suelo ahí terrible. Así que ya tú sabes. Buena vista.